Y como a otro que si tenía casco, bueno, uno en la cola ¡Ah! Lo acabo de violar Hola que tal habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Winnie, ¿por qué te estás muriendo? Ten que comerme algo Si no te me vas a morir y te necesito urgentemente Winnie the Pooh es el nuevo Tiger Bueno, Tiger sigue existiendo Pero lo sacaremos únicamente para hacer viajes rápidos Pero en cuanto a pelea ya vimos que Tiger, Winnie the Pooh con su... Con su sape de la muerte Y este lobo que me quiere hacer la vida de cuadritos se merece morir Bueno, hay una jauría completa aquí adelante Una jauría completa Bueno, ¿en qué nos quedamos en el episodio anterior? En el episodio anterior vimos que ya no nos quedaban más misiones por hacer Bueno, misiones principales es lo que no quedaba por hacer Quedan muchas misiones secundarias Queda conquistar al mamut este y al lobo También son los únicos dos que quedan Pero principalmente está conquistar la tierra natal de los Sudán Y en segundo lugar tenemos conquistar la tierra natal de los Isila Eso es lo que voy a tener que hacer en el episodio de hoy No sé si alcance a conquistar las dos Igual solo alcanzo a conquistar una Pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo Voy a hacer lo mejor que se pueda Ahora el asunto a tratar es ¿Cómo llego hacia ese punto? Vean, ahí está marcado el punto Pero he estado tratando de ver cómo le hago para bajar hacia allá Y no se puede Así que mi única conclusión sería ¿Qué tengo? A ver, lobo, ¿qué quieres? Sí, sí te doy, ¿eh? Sí te doy Ándele de uno solo De uno solo Se muere el lobito Se muere el lobito ¿Quieres sangre el lobo? ¿Quieres sangre el señor lobo? Mira, ellos me van a guiar ¿Me están guiando? ¿Me están guiando? Bien, 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 bien Creo que es por aquí, ¿eh? Creo que voy bien Creo que voy bien Ellos me acaban de guiar A la entrada De la tierra de los Sudán Y se los agradezco Con un garrotazo Gracias, Winnie Pero no ocupé de tu ayuda Soy autosuficiente Y autopoderoso Autosuficiente con mi garrote Si no lo tuviera Pues otra cosa sería Llevamos dos de carne Para darle de tragar a Winnie Si es que se necesita Y es aquí Aquí es donde necesito El antídoto dichoso Dichoso antídoto ¿Dónde estás? Es este, ¿no? Disponible Me lo echo Y con eso Se supone sería inmune A este veneno de los Sudán ¡Allá! O sea, estos hasta Hasta químicos me salieron Los Sudán Hasta químicos me salieron Con eso de que tienen La enfermedad Y también tienen la cura Por si creían Que eso de las armas químicas Es de la segunda guerra mundial Para acá No, 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 no Ya desde Desde mucho antes ¿Esto qué es? Bolsa casi llena de objetos Igual aquí no necesito tanto Pero lo que sí voy a hacer Es encender mi Mi antorcha Porque no se ve ni más No se ve ni más Mi Winnie ¿Qué le hacemos? No se ve nada No se ve nada Igual no nos vaya a salir La bruja por aquí Y me vaya a querer chupar Nos vaya a querer chupar La bruja Tenemos aquí Un venado putrefacto Venado putrefacto Y el antídoto ya se terminó Pero pues me vale caca Ya pasé Ya pasé la puerta Envenenada ¡Oh! Ya pasé la puerta envenenada Y eso era lo que importaba Ahora Lo que tenemos que hacer Es marcar ese Udán Meterle Uno en la cabezota Y listo Problema solucionado Lo siguiente en la lista Llamar a pajarito Dime tú Pajarito Dime tú ¿Dónde están los Udán Para matarlos? Para matarlos Por aquí vi uno Pero no me lo está marcando Pajarito A ver Esto no es Udán Eso tampoco es Udán ¿Dónde estarán? ¿Nada más era ese? ¿De veras? Bueno En vista de que Nada más era esa Como que yo vi Alguien allá adelante Pero al parecer No era un Udán La antorcha Bueno Me la llevaré Me llevaré la antorcha Es que parece Como si fuera un Udán Pero no Están engañosos Son como espantapájaros Pero en este caso No son espantapájaros Son espantagüingas Se llaman espantagüingas Y sí Sí me espantó la verdad Pensé que era un Udán Pero no No lo era Enemigos Enemigos No veo a nadie Escucho Winnie No hagas esos ruidos Que me asustas Hombre No hagas esos Sonidos No veo a nadie A ver Visión de cazador Vamos a poner la visión de cazador Voy a tratar de irme así Ahí están abajo Ya los vi Ya los ubiqué Aquí Arriba no se ve nadie Pero ahí abajo Sí que estoy viendo Udán Vamos a mandar a pajarito Ahora sí Hacia ese punto Para que los marque Igual que mate a uno O a dos Pero lo principal Que los marque Marcamos a ese Marcamos a ese Que está ahí Que ese no es un Udán O ya está muerto Tal vez Y creo que ya son todos Allí hay una flor Que no sirve para nada Ya es todo Pero que es eso Es un cadáver Entonces Ahí se lo puedo matar Beberas Pues mátalo Que estás esperando Pajarito Bien hecho Bien hecho pajarito Ahora Aquellos se tienen que enojar Y empezar a buscar Al culpable Pero al parecer Les valió caca Mira Dieron que bajó un pájaro Y que mató a su compañero Y se quedan así Quién sabe que habrá pasado Quién sabe que habrá pasado ¿Sí lo maté? Sí, sí lo maté A ver Falta este Nada más Es el único que falta Me deslizo Por la tierra Me apunto en la cabezota En la nuca Y Adiós Uf Zona despejada Winnie Puedes avanzar Puedes avanzar con confianza Winnie de Pooh Y mi flecha Hay que recuperarla Porque aquí voy a necesitar Un arsenal Full En todo momento voy a necesitar Arsenal full Así que flecha de madera Conseguida Está todo Tengo todas las lanzas Todas las flechas Todos los garrotes Puedo avanzar Con paz y tranquilidad Paz Y Tranquilidad A ver Enemigos por allá Enemigos por allá Enemigos por Ahí hay uno Allá acabo de ver uno Winnie no me estorbes Dos Dos de hecho En la parte de arriba No se ve nadie Creo que aquí ya no puedo Invocar a pajarito No puedo sacar a pajarito Pues la voy a tener Un poquito más complicada Pero no pasa nada Se resuelve con sigilo Que ya saben que a mí No se me da el sigilo Así que Corremos el riesgo De valer caca Voy a hacer Mi mayor esfuerzo Voy a hacer Fíjate Ya casi me veía Este tipo ¿Cómo? ¿Quién sabe? No Winnie the Pooh ¿Por qué? Qué agresión del Winnie Pero bueno Así es como funciona esto Mandamos a pajarito Al que mate Al de las lanzas Y Winnie pues Que se encargue del otro Con el zape de la muerte ¿No? Oye ¿Por qué no le hace nada? Ya mátalo Dale el zape de la muerte Anda Bien ¿Qué le pasa a Winnie? Se le estaban sonando Y no hacía nada No hacía nada ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Alguien me está viendo Alguien me está viendo Y está por acá Míralo Míralo Ya lo vi ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste tú? ¿Ya lo viste tú? Pues ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo hayas visto! ¿Qué le pasó a Winnie? ¿Pero qué le acaba de pasar? ¡A Winnie! No sé quién lo habrá matado Igual se suicidó Ya no quería saber nada de la vida ¡Aguanta Winnie! ¡Aguanta un poquito! Winnie ¡No! ¡No te mueras! ¡No! ¡No Winnie! ¡No! ¡Eres mi amigo! ¡No te mueras! Le damos una carne Ya Tan fácil es resucitar a un animal Como darle una carnita Y ya Con eso Se solucionan todos los problemas Ah Necesitas más Winnie Necesitas más carne Doble carne para Winnie Porque a él le gusta siempre con doble carne Siempre que lo invito a comer hamburguesas Siempre dice La mía con doble carne por favor ¿De veras? ¿Así dice el oso? ¿Sí? ¿De veras? Aunque no me lo creas Así dice Y hay otra para subir Acá Y Winnie Míralo Allá Metiendo el terror Sobre tierra Para que se surren del susto Matamos al Sentinela Que estaba de este lado Me pregunto Si encender una flecha Será buena idea Yo creo que sí Para Si no le doy en la cabeza Pues por lo menos Que se incendie No estaría de más No estaría de más Cruza por los cañones Udam ¿A qué distancia estoy? ¿De casualidad? Ya entré a la tierra Udam Pero También falta llegar acá Pura tierra de hielo Estos tipos ¿Con qué? ¿Qué necesito para craftearme La piel de La siguiente piel Piel de Jack Raro ¿De veras no he conseguido Más piel de Jack? Según yo tengo mucha Pero al parecer no es rara Es común Común y corriente Común y corriente Significa que no ando a la moda Chihuahua Yo pensaba que estaba a la moda Pero ahora resulta que no Ahora resulta que no Ah no sé Se murió Sí, sí se murió No le di en la cabeza Pero Sí se murió Según yo sí le atiné en la cabeza Pero pues Si el juego dice que no Pues no Entonces Hay alguien abajo Espero que no haya escuchado los gritos Ah me vio Desgraciado Toma Por verme Eso te pasa por mirarme No El otro me ve El otro me ve No me veas No me veas amigo Udam Ni se te ocurra Ni se te ocurra ¿Por dónde me vio? ¿Alguien me vio? Híjole Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Escóndete En esta grieta En esta grieta Y vamos a mandar ¿Qué? ¿Dónde está Winnie? Ahí Ponte en ese lugar En ese lugar exacto En ese momento exacto A ver ¿Hay alguien aquí? Híjole Ya me vio Desgraciado Desgraciado ¿De veras? ¿No le displaste la flecha? Bueno Dos flechas es más que suficiente No le alcanzó A hablar a sus compañeros Yo que lo quería hacer con sigilo Pero no No me dejaron ¿Qué? Quiero hablarle al oso Y saca al pájaro Ya Estaba bien loco este juego Ya no me hace caso Definitivamente Definitivamente Ya no me quiso Hacer caso A estos Vamos a tirarles una Se descalabró el pájaro Pero de todos modos Creo que si les alcancé A soltar la colmena Así que no pasa nada Funcionó el plan El plan era soltarles una colmena Y se la solté Aunque se descalabró el pájaro Pero no pasa nada Para eso son Son sacrificables En aquel entonces No existía el sentido De la De la bondad Hacia los animales Así que Da igual Da igual A este vamos a soltarle Una colmena No mira Es que se mueven Colmena para ti Y Garrazo Para ti Listo Se acabó Ya con eso Podemos seguir avanzando Creo Tranquilo No hay nadie más Creo que no se veía nadie En el mapa Así que Bajaré No hay otro más por ahí Alguien trató de verme Pero no se le hizo Alguien trató de verme Pero no se le hizo A ver Con cuidado Con cuidado Tranquilo Tranquilo Que por aquí está el tipo Por aquí abajo Por aquí Míralo Míralo Que fresco el señor Que Fresco el señor Hay otro de veras En donde está el otro Que no lo veo Como es que el si me ve Y yo no lo veo a el Eso es posible Eso Oh Es que es un sentinela Que está en la parte de allá Me voy a tener que acercar Un poquito más O En su defecto Esperar a que llegue el búho No Igual voy a mandar a Voy a mandar a Winnie Mira Échale un chiflidito a Winnie Y que él se encargue de todo Tu animal no puede llegar Hasta el objetivo ¿Qué? ¿Qué me estás? Bueno Entonces Me la llevaré No, no puedo No puedo No puedo No puedo Me la quería llevar sigiloso Pero por aquí no se puede Voy a tener que aventarme Un desliz Por este lado Bien Bien Pura resbaladilla Mágica Pura resbaladilla Mágica Estos señores Ya están muertos Vamos a craftear Unas más de estas Para eso traje Instrumento Para eso traje Materiales de sobra Para poder craftear Sin remordimientos Ahora Desde aquí le alcanzaría a dar Lo malo es que Desde los de la trompeta Y si me ve O algo Ya se volteó Para el otro lado No, de hecho no De hecho no Pensé que se había volteado Pero no es cierto Anda Con eso Si te mueres Porque te mueres Sigilo Esta misión Es de más sigilo Que cualquier otra cosa Porque si llega A sonar el El cuerno Me llevo el cuerno Literalmente Me llevo el cuerno Si llega a sonar su cuerno Así que Vamos tranquilo Recupero mi lanza Porque son importantes Y mi lanza Oye Señor Me regresa mi lanza Gracias Gracias Es que es prestada No es mía La tengo que devolver Así que Perdón Perdón Es por mala onda No es que no se la quiera regalar Pero la necesito yo también Entiéndame usted a mí Que la necesito Crafteamos más flechas Acabo que aquí estoy viendo madera Aquí estoy viendo madera Lo que no estoy viendo Lo que no estoy viendo Son udams Así que Hay que llevárnosla tranquilo Tengo que llegar hasta ese lugar Hasta ese lugar Hierba verde Creo que tengo suficiente Bolsa llena Claro Tengo la bolsa llena De hierba verde Así que no la ocupo No veo enemigos Voy a tener que aventarme Por ahí A la de Tarzan ¿Llegaré? ¿Llegaré hasta ese punto? Ah O por allá también puede ser Por cualquiera de los dos lados Yo creo O igual ese es un escape Porque no creo Aunque esté allá abajo No creo llegar hasta allá Así que Creo que me vine por el lado equivocado La entrada Debe ser por este sitio Nada más vámonos Tranquilos Para que no me vayan a ver Los camaradas udams Que también les caigo Es que los udams Me aman Me adoran Cada vez que me ven Me persiguen Me persiguen Porque les caigo muy bien Campamento De asaltantes udams Asaltantes udams A ver Ya llegué Ya estoy en el lugar Exacto Aquí hay una hoguera Uff No sé cuánto me vaya a tardar Pero Si es una misión larga Si me dijeron ustedes En los comentarios Que la misión Iba a ser larga Como de 20 minutos Algo así Y si te la llevas En sigilo masivo Pues más Yo creo que como la media hora Pero Bueno Haré lo que se pueda No veo enemigos Por este sitio Pero los escucho No los veo Pero los escucho Me voy a quedar callado Un rato Para escuchar A ver A ver Probable En vista de que aquí No pasa nada Lo que voy a tener que hacer Es dar toda la vuelta Vaya Si está un poquito más Larga la misión De lo que yo esperaba Vamos a llevárnosla Tranquilo Tranquilo ¿Qué es eso? Es un torso de Es un torso De un Windy Ya se lo botanearon Ya se le comieron Una pierna Ya le comieron Las tripas Que se ve que les gustan El estómago Todo Pero eso es lo que quedó Del pobre amigo Windy Ni modo Imágenes fuertes aquí Imágenes demasiado fuertes Para nuestros ojos Vamos Vamos No sé exactamente Cómo llegar Pero Bueno Voy a seguir dando la vuelta Tengo que dar Toda la vuelta completa Hasta donde se escuchan Los gritos De los Udams Creo que aquí hay otro Udam O es otro Windy Colgado No Si es un Udam Ese si es un Udam Me lo he hecho Me lo he hecho ¿A quién le dispara Este loco? ¿Será que ya me oyeron? Ah no Van sobres de Winnie No Winnie No lo hagas No Winnie No Winnie ¿Por qué? ¿Por qué Winnie? Bueno ya se bajó Por lo menos Y si se baja Se van a distraer con Winnie Y si se distraen con Winnie Yo les mando a Pajarito Y Pajarito se encarga De ellos con Maestría Con maestría Vean 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 A Pajarito Vean a Pajarito No ya viene sobres de mi ¿Qué pasa? A ver Winnie Si vas a ir Quédate allá Por favor No me los estés trayendo De este lado Asomo por acá Ya alcanzo a ver A uno Hijo de su madre Hijo de su madre Y aquí está uno con garrote Hijo de su madre Te quemo eh Que te quemo Que te quemas Te voy a quemar Si no te gusta Si no te gustan mis métodos Te quemo Híjole su madre Me tengo que ir a curar Me voy a curar Un poquito Un poquito Porque si se están poniendo agresivos Estos tipos No sé quien me está disparando piedras Pero Alguien me está dando de pedradas Ya este tipo Vamos a girarle uno Así Ah es que no son pedradas Estaba lanzándome Lanzas Estaba lanzándome Lanzas Voy a traerlos Hacia un lugar donde yo pueda Donde yo tenga la ventaja Como aquí por ejemplo Toma Uno menos ¿Quién más? ¿Quién más va a querer una lanza en la cholla? Lanzas en la cholla gratis De mi alegría Aquí estás Yo te la lancé primero Yo gané Yo gané Que la lanza primero gana Ahora me devuelves mi lanza por favor Gracias Una lanza para mí Otra lanza para mí ¿Dónde está la otra? Otro tipo se había muerto por este lado ¿No? Por este laredo Como que me acuerdo Aquí está este tipo Este es el peligroso A este me lo he hecho Con uno en la panza Bien Qué fácil Qué fácil estuvo esa A ver Este de acá Con una de estas Y este de acá Con una de estas Bien Recuperamos las lanzas Todo chévere Todo bonito ¿Quién está acá? Otro de lanzas Bien Por andarse pasando de lanza Y otro más Bien Recupero mis lanzas Cada vez que lanzo una Ahí está en el pecho En el puro corazón En la cola Bien Todos en la cola Y en el pecho Y en el corazón Son puros puntos débiles Puros puntos débiles Ahora sí Cómete tu carnita Y todo va a salir bien ¿Cuántas lanzas tengo? Tengo cinco Me faltó una por recuperar Pero no pasa nada Que para eso son Para eso son las lanzas Ya se alivianó Se alivianó El Winnie Hasta se me está haciendo Bolas en la tole Se me traba la lengua Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí Porque sí Me falta una lanza Por recuperar Pero ni Pepe Ni Pepe La dejaremos para después Ya estamos llegando Al sitio Al sitio correcto Al sitio indicado Tengo garrotes grandes Los tengo todos Tenía la duda De si Yo reclamo fuego Para Winnie Ulte me la llama Ulte me la llama Ok Que ulte me la llama Si le tiene miedo al fuego Pues ya sabrá él ¿No? Ya sabrá él ¿A dónde tengo que ir? Pues aquí Sí De hecho De hecho ese es el punto Exacto Ahora hay que bajar En la resbaladilla mágica Por aquí Sígueme Winnie Perdón Me quiere dar hipo No sé por qué Me quiere dar hipo Es que me acabo de comer Unos tamales Acabo de almorzar Y me comí unos tamales Que Unos tamales con atole Para los que no sepan Qué son los tamales Bueno Es una comida Regional De México De muchas partes de México Y creo que también En otras partes de Sudamérica Hacen tamales Diferentes Pero a fin de cuenta También se llaman tamales Pues eso Eso es lo que almorcé Unos tamales con Con atole Y el atole que es pues Como leche con chocolate Algo parecido No sé Cómo explicarlo ¿Me aventaré al agua? ¡Claro que sí! ¡Soy valiente! ¡Uhú! ¡Soy un winya valiente señores! ¿Y hay elefantitos ahí? ¿Podría Trepar alguno de ellos? Igual ¿Sabes qué Winnie? No Winnie ¡No Winnie! ¡No vengas! ¡Winnie! ¡Winnie! ¡Ya no te quiero Winnie! ¡Lárgate de aquí! ¡Mira Winnie sin nada! Winnie sí sabe nadar Bueno Este No quiero traerme a Winnie Por la cuestión esta De que los Los Abandonando la zona de la misión No, no No me salgas con eso No me salgas con eso De que abandonando la zona de la misión Porque no es cierto Estoy Estoy rodeando Que es diferente A ver Quiero Regresar a Winnie a casa Para yo Este ¿Cómo se llama esto? Bueno Para relacionarme Más a gusto Con Con los Mamuts Y encontrar Al más grandote Que en realidad Son puras crías Pero bueno Supongo que este me servirá Es que si traigo A mi animal Me van a perseguir Y me van a querer asesinar Y no Prefiero que estén de mi lado A que estén en contra de mí La verdad La verdad Los prefiero A mi lado Que en contra Y con él Ya nada más llego Y mira ¡Uh! Puro desastre Con el Mamut este Híjole Ya se enojaron estos locos ¿Qué pasó? Yo también soy mamut No me No me vayan a golpear Por favor Que yo también soy mamut Ahora El asunto es este Amigas que se van a pelear Mamut contra mamut Oye Llamé a los demás mamuts Y puedo hacerla de tos ¿De veras? A ver Vamos a aventárnosla así De mamuts Agresivos Matones Grito de victoria Grito de victoria Por este lado mi mamut Por este lado mi mamut Bien Tú sí sabes Tú sí sabes Y viene todo el ejército De mamuts Mata a todos los enemigos Claro que sí Con todo el placer Y el gusto del mundo De nada más De nada más Con todo el gusto del mundo Aquí viene otro No De hecho este es amigo Ya le avisaron a los demás Me vale caca Tengo mamuts De mi lado Tengo mamuts De mi lado Así que me vale Me vale un cacahuate Que no lo vayan a matar Que no lo vayan a matar A mi mamut Todo está bien Pues de este lado Vente mamut No te vayas a morir No te vayas a morir Porque si me dejas solo Contra todos estos hojaldras Ya valí caca A ver Ya muerte Vienen de este lado Y creo que ya son todos No Ya Los matamos a todos Ganamos señores Ganamos Mata a todos los enemigos Y enciende la hoguera Pues creo que ya Fueron todos Porque ya no aparece ninguno Encendemos esto Con No sé Una fogata Ahí por aquí Ok Aquí hay una Encendemos Aquí Y listo Ve Ve Que escenas tan chas Tan gachas eh Mira una cabeza De winja Y Bueno no vean esto niños No lo vean Que se trauman Niños no lo vean Que es malo Para sus ojos Es malo para sus ojos Listo Encendida la hoguera He ganado la guerra Ya gané Ya gané No La hoguera Está encendida Pero al parecer No he matado a todos ¿Quién falta entonces? A ver Me voy a quedar callado Para escuchar Si hay un winja por aquí Digo un udam Porque según yo Ya completé mi objetivo Ya Maté a los que tenía que matar Mata a todos los enemigos Y prende la hoguera Para reclamarla Pues ya Está prendida ¿Qué falta por hacer? Mira también A los mamuts Se los descabecharon Que mala onda Se los descabecharon A los pobrecitos mamuts A ver Falta alguien por aquí Igual voy a avisarle A pajarito No se puede llamar al búho ¿Por qué? Porque estoy arriba De un mamut ¿Por eso? Discriminación Hacia los mamuts ¿De veras? Igual están dentro De la cueva Aquí hay una cueva Y no De hecho no es una cueva Me lleva A ver mamutsito Vamos a hablarle a búho Vamos a hablarle A pajarito Dime tú ¿Qué? Me estoy quemando Ah que Me lleva Te digo Que si no es una Es otra A ver Dame chance mamut Que necesito buscar ¿Quién falta De ser asesinado? Ahí está Míralo Pobrecito No sabe La que le espera Y se lo cargó Y ese fue el último Y ya ganamos Pobre tipo No sabe No supo Por donde le llovió Él se sentía a salvo Dijo yo Doy el pitazo Con el cuerno Les aviso Que aquí hay alguien Y me echo a correr Población Winja Aumentado Me hubiera encantado Hacerla en sigilo Pero no Esta parte Ustedes saben Que cuando Cuando no grabo Es cuando hago Las cosas en sigilo Pero Cuando estoy Ya grabando Me gusta hacerlo A lo Rambo Y la verdad Estuvo chido Meternos con Tres mamuts Tres mamuts Contra todo el mundo Contra todos Así es como se hace Llega a la cueva de Ul Orale Todavía falta algo más A ver mamut Igual si me lo llevo El mamut Me ayuda a llegar A la cueva de Ul Yo creo que me voy a ir A sobres del mamut Vamos Sobres de este Para que me tenga más miedo Si se asusta con el fuego Pues peor tantito Si llego con un mamut A ver Correle Correle No es que la verdad Si Yo me divierto más Haciéndolo así A lo estúpido Haciéndolo a lo estúpido Ve nada más Que cosa Como se mueren Estos tipos ¿Quién me está viendo? Alguien me estaba viendo Pero no sé Qué pasó Allá veo A un Jack Pero no veo Al Udam Que me estaba mirando Bueno Conquisté la base De los Udam Con ayuda De los amigos Mamuts Así es como se hacía Señores Así es como se tenía Que hacer El método fácil Espérate mamut Que te caes Mamut ¿Qué te estoy diciendo? Te dije que te ibas a caer No haces caso Hombre No haces caso Bueno Habían visto Rampear a un elefante Si no lo habían visto Ahorita En exclusiva Señores Aquí en Epsilon Gamex Vieron como rampean Los Los mamuts A ver ¿Dónde está el Udam? Digo El jefe De los Udam No es cualquier Udam No, no, no Hay que hablarle Con respeto ¿Dónde está Ul? El jefe De todos los Udam De todos los pelones Ahí está uno Vamos a matarlo ¿Por qué? ¿Por qué se lo merece? Nada más Por puro gusto Y placer Lo voy a matar Pelase En la cabezota Tenía una máscara puesta Pero le di por atrás Así que De nada le sirve su máscara Regrésame mi flecha Gracias Gracias Regrésamela Porque no son gratis No crecen en los árboles Las flechas Bueno, sí Pero no Sí, pero no Otro en la cabeza Bien Y creo que ahí hay otro No, es una planta moviéndose Que me engaña Es una planta movediza Que me está engañando Estos son los que lanzan veneno ¡Tómela! En la cabeza ¡Qué disparo, señores! Hoy sí traigo puntería Hoy sí tengo ¡Uf! A este le tengo que dar con esta Aguiui ¡Toma! No voltees Por si se le iba a ocurrir Voltear al tipo Ya están viendo a sus cadáveres Así que Hay que llevársela más tranquis ¡Más tranquis! Más tranquis, tranquis ¡Uf! Una colmena de estas Una colmena Hacia allá Con eso Con eso, mira Con eso se muere, ¿no? Espero que sí Sí, se muere Sí, se muere Y otro que viene de este lado Pero este creo que sí lo alcanzo a matar Con una flecha Míralo, míralo ¡Ah, no! No, 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 no Espérense, espérense Este con una lanza Porque trae casco Así que ¿De veras no le atinaste? ¡Ahí está! ¿Cómo carajos que no le atinas, eh? ¿Cómo carajos que no? ¿Quién me ve? ¿Alguien me está viendo? ¿Cuál si me hago para atrás? No, ya me vieron Me lleva al carajo Bueno, me la voy a rambear otra vez Ni modo La tengo que rambear No Voy a tener que utilizar las lanzas Con este No me gusta desperdiciar lanzas así Pero bueno, con este ¡Oh! No, no, no Ya llegaron demasiados Ya llegaron demasiados en este punto Vamos a Ocultarnos un poquito Voy a Aventarles de fuego ¡Quémese, señor mío! ¡Quémese! Anda ¿Tienes miedo al fuego o qué? ¡Toma! ¡Ja, ja! Le reventé una lanza por la cola Así es como se hace Así es como se hace ¡Regresamela! Anda ¡Regresamela! Porque ya no tengo Esa era mi última lanza A ver, tengo una más Tengo una más Para estrenarla con ¿Quién será el indicado? Creo que tú Creo que tú, amigo mío Serás el indicado ¡Bien! ¡Bien hecho, señor! ¡Bien hecho! ¿Qué? ¡Garrotote contra garrotote! ¡Tú sabrás, eh! ¡Tú sabrás! Si te metes ¡Garrote contra garrote! ¡Oh! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! Y le... ¡Una granada! Granada de... De fuego ¿Qué? ¿De veras no se queman estos locos? No, no, no Espérense, espérense ¡Ey! ¡No sean gandallas! Están llegando hasta por la espalda Y así no Así no se pelean ellos ¿Quién les enseñó, eh? ¿Quién les enseñó a pelear? Eso no es honor Eso no es pelear con honor Ahora Me curo Perfecto Y recargamos Y... ¡No lo sonamos! Mira, ahí viene el del garrotote otra vez Se quedó con ganas el del garrote Tengo una lanza Y esta lanza la voy a ocupar Para ti Y el garrotote Lo voy a ocupar para Este Hijo de su madre Se me rompió, de veras En la pata En la pata No hay quien lo proteja Y falta uno Mira, sí llego, sí llego, sí llego En la pata, en la pata, en la pata ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! Todo salió como lo estaba planeando Así yo lo planeé Yo planeé que me iban a descubrir Planeé que les iba a romper las piernas Con el garrotote Y todo salió bien A fin de cuentas Es lo que vale, ¿no? A ver Ahí está el tipo este Que me está viendo Y por verme Se lo va a cargar pifas Mira ¡Ja, ja! Por mirarme Por andar de ojo alegre El tipo Hay otro de este lado Mira, me lo voy a topar aquí Él ni se la espera Mira, él ni se la espera Él ni se la espera ¡Ey! 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 ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! Híjole, creo que a este no lo puedo matar Sigiloso No, sí Sí, sí se puede ¡Ja, ja, ja! Eliminación pesada ¡Listo! Muertos todos Qué bonito es lo bonito, señores Agarramos esto Voy a recargar mis lanzas Otra vez Las de fuego también Las de... Estas también Listo Todo recargado Todo el arsenal listo Para seguir asesinando Udams A ver Cadáver Cadáver Nada bueno Aparece por aquí Nada bueno Esta es la cueva de Ul Y ya llegué Ah, les digo que me quiere dar hipo No sé por qué No sé si Por los tamales Porque comí demasiado rápido Y me quiere dar hipo Pero me lo estoy aguantando Me lo estoy aguantando Aquí hay alguien Ya lo vi Y ya lo vieron ustedes también, ¿no? Lo vieron ustedes también Este no tiene casco Pero había otro que sí tenía Yo vi como a otro Que sí tenía casco Bueno, uno en la cola ¡Ah! Lo acabo de violar Lo acabo de violar con una flecha Y se murió Lo sodomicé en este ratito ¡Eh! Asesinado por una flecha en las nalgas Imagínate Imagínense que Que este pobre Cabernícola Se quedó aquí en las montañas Este fuego se apagó Y se congela Y millones de años después Lo encontramos por estas flechas, ¿no? Por estas flechas Por estas flechas Y encuentran a un Cabernícola Dentro de un bloque de hielo Con una flecha clavada Por el Por el trasero Si un día Grábense esto bien Si un día llegan a encontrar Un Cabernícola Con una flecha en las nalgas Sabrán que fue El que yo maté Lo sabrán Ustedes A ver ¿Aquí qué es? ¿Aquí qué es? Híjole Está lleno de Udams Se escuchan ruidos extraños Bueno, bueno Yo voy por ese lado Nada más tengo que checar Aquí hay uno Hay dos Hay Tres Esto se ve que no hacen nada Pero Es igual Se mueren Por ser Udams Nada más Nada más por eso Por ser Udams Se los va a cargar ¿Qué hice? La solté muy La solté muy en La solté muy cerca De la De la orilla Y me alcanzó a dar a mi Bueno Pequeña falla Pequeña falla Siempre hay fallas Y esa fue una pequeña Tampoco fue demasiado grave El asunto este Híjole Son un resto Se me hace que estos Me los voy a agarrar a garrotazos ya Porque no son Violentos Son de los que no tienen armas Ni nada Nada más son señoras corriendo Así que las mataré Las mataré Que sí Son Udams Nada más por eso A ver Ul ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Ul? Te voy a asesinar Así como a todas estas mujeres De tu harem Alguien me está viendo Pero no lo alcanzo a ver yo No, no, no A ver Alguien me ve Pero yo no lo veo ¿Quién es? Ahí está Ahí está Ahí está Y ese sí tiene armas Ese sí tiene Babas Babas Estoy aquí abajo No sé si te das cuenta Pero estoy aquí Ey Bueno Bueno Pues vete por allá Pues Yo avisándole Que aquí estoy Pero no me hizo caso ¿Yo qué hago en esos En esos momentos? Pues nada Que se vaya Si se quiere largar No soy quien Para retenerlo Contra su voluntad Excepto cuando tengo ganas De matarlos Pues allí sí Allí sí Uf Ahí hay uno Que con uno en la cabeza Tiene más que suficiente Listo ¿A quién más tenemos? De este lado no hay nadie Pero de este lado Sospecho que va a haber más Ahí hay uno Míralo Un centinela Y a ese centinela Tengo el presentimiento De que lo podría asesinar Si me voy por No No olvídenlo Falsa alarma Falsa alarma señores Ese de ahí Tiene bombas Así que se muere Por bombitas Por tener bombitas Se lo carga Y este No sé que tenga Pero Tiene buena defensa Así que Lo voy a matar Con una de estas Bien Le atravesé los brazos Se dieron cuenta Así Por la orilla De brazo a brazo Quedó como salchicha Bien esa Empacada A ver Tú Uno Ahí Bien No sé Se murió con uno En el estómago Fue suficiente Para asesinarlo a él ¿Quién más? Aquí abajo Debe haber Si no están arriba Están abajo Ahí está Míralo Ahí está Míralo Míralo El señor loco Por andar de mirón No me digas Que van a sonar La trompetita Híjole Ya vienen todos Ahora sí Y yo sin Sin Winnie the Pooh Sin Winnie the Pooh No voy a poder Hacer demasiado Pero bueno Ande Ande Con permiso Con permiso Que tengo que escapar También vienen por este lado Bien Bien Por mí no hay problema Por mí no hay problema Lléguele Lléguele señor Señor arquero Señor arquero Ah su máscara Bueno ya Se quedó sin máscara Creo que tenemos a otro Por Detrás de mí Justo detrás de mí Este no tiene máscara Así que se lo carga de uno Síganle llegando Entre más oleadas Me saquen Más voy a ganar experiencia Por mí no hay ninguna bronca Vean 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 Me están mirando Me están mirando Si me ven Se los carga En serio Háganme caso Yo sé lo que les digo Y sé por qué Se los digo Si me ven Se los carga Ese apenas estaba dando Su grito de guerra De victoria Y se lo cargó Por metiche Por metiche A ver Vamos por acá ¿A quién tenemos De este laredo? Aquí hay otro Que se merece Un lanzazo En la panza Ah Se agachó el malnacido Toma En los bajos Esa hasta a mí me dolió Esa lanza Hasta a mí me dolió Pero ni modo ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? A ver Bajemos por acá Bajemos por acá Sacamos garrotito Y creo que ya son todos Ya son todos los que van Híjole Este no se le espera Pobre tipo Híjole Pero el otro me va a ver Así que Cuchillo ¿De veras? A este no le puedo lanzar cuchillo Ahí estás uno Ahí tienes otro Allá tienes otro Puse las piernas A ver En las piernas Bien Si te agachas Le das mejor Puse las piernas Mira En las patas Anda Anda en las patas Anda en las patas Anda Rómpenle las piernas Rómpeselas Bien 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 ¿Qué más? ¿Tú también quieres que te rompa las piernas? Pues Sabrás Y falta uno Nada más Mira nada más Qué matanzas estoy haciendo A ver Por este lado Pues fíjense que no estuvo tan complicado Ya he avanzado bastante aquí Y no está demasiado complicado Hay uno justo debajo de mí Que no se le espera 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 Si no es por allí Entonces por dónde será Amigos míos Podría ser Por acá Tal vez Es por arriba Lo que me están diciendo Es que es por arriba Ándale Ya encontré el camino Es por este lado Seguir avanzando Ok Bajar por aquí Es Bajar por aquí Y creo que subir por acá ¿No? O por aquí Se podrá subir tal vez Mira Recuperé una de mis lanzas Bien Justo lo que necesitaba Creo que aquí recupero Ya Ya llegué Ahora sí Este es el sitio Uy Aquí está la caverna de hielo Busca a Ul En la cueva Y luego tendré que pelear con él Supongo Tengo todo mi arsenal Tal vez no Así que Un garrote más Y ya se me acabó El pedernal Uy Ya no tengo pedernales Ah no Pellejo de animal Es lo que no tengo Ya no puedo seguir Crafteando cosas Si le llego por la espalda Lo mato fácil ¿No? Mira ¿Y quién más? ¿Quién más está por ahí? ¿Nadie? Nadie se dio luz Mate a este tipo Y nadie se dio luz De que lo mate Y bueno Ni modo Ni modo amigo Nadie se dio cuenta Nadie defendió tu honor Por este lado No hay nadie Sigamos a la cueva Y Supongo que aquí es donde van a salir La mayor cantidad de tipos Esto apenas es el comienzo Aquí es donde empieza La agresión Aquí es donde Ul Ahí está Ul Solo lo tengo que matar a él Y ya Será todo Será todo señores Estamos en la cueva Aquí recarga Ah mira aquí había lanzas Y flechas Y todo Y todo Lo que el hielo necesitaba Bueno A pelear con él Usa los fragmentos de hielo Que cuelgan Para herir Y aturdir a Ul Ok Los fragmentos de hielo Buena técnica Buena Uff Ahí está Puedo lanzarles ¿Qué? ¿Una lanza? Pues yo creo que con una lanza ¿No? A ver Una lanza de estas Se caen Y garrotazo Ahora sí Anda 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 Unos garrotazos en la cola Eso esto se está Se está poniendo crítico el asunto Mira ya 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 bajó el tipo ¿Para qué bajaste hombre? Si te iba a dar un garrotazo Allá arriba estabas a salvo No sé para qué No sé para qué hiciste eso Pero bueno Cada quien sus decisiones ¿No? ¿Listo? Le doy uno Y me echo a correr Esa será la técnica correcta Darle uno Y echarse a correr A este Bueno uno en las patas ¿Qué? ¿Se me rompió mi garrote o qué? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió? Este es un Este es Ul Me voy a echar a correr Y creo que primero me voy a deshacer de sus lacayos Sería la técnica correcta ¿No? Deshacerme primero de sus lacayos Pero quiero encender esta lanza No puedo de veras ¿Tú quién eres? ¿Eres Ul? Creo que él es Ul ¿No? Entonces ahí le va Una lanza de esas Una lanza de esas Y Pues garrotazos Es lo único que me queda por darle A ver Más garrotazos para Ul Más garrotazos para Ul ¿Él no se quema? Se está quemando ¿No? Sí se está quemando el señor Ul ¿Para qué nos hacemos? Uh Me va a matar Me va a matar Un garrotazo más Y valgo cajeta Y valgo cajeta Corre, 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 corre Aquí Haz lo que venga Haz lo que venga Le voy a lanzar Estas Míralo Ahí viene Está loco Está enloquecido Está enloquecido el Ul Se dio con su propio veneno Y se Y se volvió Lurias Ahí te va En la cabeza En la cabeza No le atiné esa Bueno, no pasa nada Tengo arsenal allá atrás Y Puedo gastar todas las lanzas Que yo quiera Se supone, ¿No? O sea Igual no todas las que yo quiera Pero puedo lanzarla Puedo gastar lanzas Sin temor Uf Uno Uno más Uno más Listo Corre, 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 corre Recoge las lanzas Que puedas hacer durante el camino Dale uno a este Dale uno a este A este otro Y corre, 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 corre Aquí están lanzas Bien Aquí están las lanzas Justo lo que yo necesitaba Justo lo que necesitaba Bien Me metió un garrotazo Pero no pasa nada Ahi te va uno en el hombro Ahi te va uno Híjole Me está Lanzando su venenito Yo creo que voy a sacar Voy a sacar unos de estos Un antídoto Ya Con eso no me hacen nada Y También Lo que voy a tener que hacer Es deshacerme estos Arqueros castrosos Arqueros castrosos Guéranse Todos Todos y cada uno de ellos Ahi está De este Me desalo Ah si Muy bien Y si Ul quiere subir Pues se lo carga ¿Donde está Ul? Ya no se animó a venir o que? Ya no se animó A llegarle A los trancazos A ver Ul Véngase Con confianza hombre Con confianza En la cabeza Le quiero dar en la cabeza Pero ni siquiera se le clavan Que pasa Ni siquiera se le clavan En la cabeza Anda Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene 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 Ven acá perrito Mira Listo Se acabó Corre 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 Recoge tus lanzas En el camino Otro más Otro más Bien No pasa nada No pasa nada Tengo antídoto Aunque me envenene No me pasa absolutamente nada Cúrate No puedo llamar al búho Pues quien quiere llamar al búho Ah Me dejó ciego ¿Qué sucedió? Ahí me dejó ciego Ahí estás Garrotazo 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 Venenoso Él tiene garrotazos Venenosos Cada garrotazo Que me da Me envenena Él Bien Corre 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 Y otro antídoto más Hijo de la madre ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Ul ¿Qué me estás haciendo? No me No me estoy golpeando No me estés golpeando Ul En buena onda Te lo digo Va a ir mal Va a ir muy mal Tengo lanzas Sí, ya tengo lanzas Otra vez Y tengo también Esta de abejas Déjense los lanzo Ni siquiera los estoy usando De haber sabido De haber sabido Que esto iba a ser Así de castroso Con los arqueritos Pues Les lanzaba las abejas Para que se mueran Ahí va, mira Sí le están haciendo daño A las abejas Otro más Otro más Para que le haga más daño Más daño para Ul Bien El de allá se muere El de allá se muere Última lanza Incendiada Vamos a lanzársela Incendiada Y listo Que se queme ¿Quién me está lanzando por acá? A ver ¿Qué vienes a hacer aquí, metiche? La pelea no es entre tú y yo Yo solo vine Solo vine a matar a Ul Para que A Ul Para que Zayla Se enamore más de mí todavía Que enamore cada vez más de mí ¿Dónde está mi oso cuando lo necesito? Si estuviera mi oso Esto sería mucho más fácil No me digas así No sé qué tantas groserías Me dirá el tipo este Pero Pero se está pasando De listo No, Ul No, no Ul Por favor Me acabo de curar ¿Por qué? Toma Toma Es que no le bajo nada Con los garrotes Dense cuenta Que no le bajo nada Con los garrotes Mueres Mueres Me curo No, no, no Ahí está Ul A ver Necesito una estrategia Más acá Más acá Que yo creo que va a ser Traérmelo de este lado Donde están los picos Y voy a hacer que le caigan los picos Mejor Ya más fácil Ya más fácil Yo sé que esa era la forma fácil Desde el principio Pero quise aventármelo más Como diríamos Más Rambo Más Hardcore Me lo quería hacer Más hardcore Pero En vista de que se está tardando Demasiado En vista de que se está tardando Demasiado Vamos a dejarlo así Míralo 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 Ahí te va Ul La cabezota No le cayó De veras Yo pensé que iba a caer En la cabezota Pero no funcionó Mi plan Así que Voy a tener que Dejártela caer Uy Uy Correle 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 Aquí hay más cosas Mira No sé cómo hacer Para que Para atinarle Con las cosas estas Con los picos de hielo Pero bueno En fin No pasa nada Yo le doy Sin nada Esos garrotazos Que me da este tipo A ver Lo voy a Aturdir con esta Y ya con esa Que está aturdido Aplastar abejas Listo Ya que está aturdido Con esa Lanzazo Es que se está curando No sé si se dan cuenta Pero yo siento Como que se está curando El ult Mira que yo siento Que se está curando Última lanza Última lanza Bueno voy a recoger Las que están aquí En el suelo Y vamos a lanzarle Otro de estos No tengo Me llévala Me llévala Bueno uno de estos Entonces Está enloquecido El ult Bien loco Que se pone No la tiene De veras A ver Ahí va Una de estas Y Ahí va Ya está la armadura La tiene rota No sé por qué No le hago tanto daño Muérete Anda ¿Por qué aguantas tanto? ¿De qué estás hecho? ¿De qué está hecho ese mono? ¿Qué droga se toma? ¿O qué? Muérete Anda Y Lo bueno es que Miren No me está Bajando de vida Así mucho Que digamos Así que tú digas Estoy en peligro Pues no La verdad no Esa es la parte Buena de la historia Aquí estás Aquí estás Aquí estás Y también estoy Yo Y te pico La cabeza Y te pico La cabeza Y te pico La cabeza Y Correle Y correle Aquí hay más lanzas Bien Bien, bien, bien Lo bueno es que te ponen lanzas Por todos lados Ya donde está su arsenal Directamente Ah, ¿qué pasó? Ahora me dio doble golpe Se está poniendo más perro Este vato A ver ¿Dónde está? Ahí te vista Ah, carajo Ya lo perdí de vista Tipo, ¿dónde está? Ya no lo veo A ver, ¿dónde me golpeó? Ah, ahí está Ahí está Uno Dos Y me curo ¿Dónde están los de las flechas? Es que esos de las flechas son castrosos Además no poder Tengo que ir a deshacer de ellos O llamar la atención de Ul Para que se venga acá Y darle Y darle Y darle, ¿no? Y darle Y darle Y luego me curo Un poquito para atrás Y luego Le doy Y luego le doy otra vez Y luego le vuelvo a dar otra vez Y le vuelvo a dar otro Y le vuelvo a dar otro Y le vuelvo a dar otro Y le pico Y le Es que si se los aviento Si se los aviento Le hago el mismo daño Que si Que si le picara Así que yo prefiero picarle Que Que lanzárselos A ver La batalla con Ul Esta es la batalla con Ul Si así está la batalla contra Ul Imagínense la batalla contra Zayla No ¿Cómo se llama la tipa esa? Bueno La tipa esa de los Zayla Corre, corre, corre A ver si estás en peligro A ver si estás en peligro Epsilon, corre Corre pequeño Atacar Corre Ahora regresamos A la batalla Yo siento como que se cura No sé si Si sean alucinaciones mías Pero yo la neta Siento que se cura Mira Si lo quemo Si le hago buen daño también Así estoy también bien A ver Tú El de la flechita Esa loca Cúrate ya Uh No más Corre, corre, corre Corre, corre Que te lleguen Corre, corre Que te lleguen Corre, corre, corre Cúrate, cúrate Cúrate Bien Bien Ya le queda nada Ya Ya esto está ganado señores Sé que lo voy a derrotar Así que Por eso Ya ni me preocupo Por buscar la salida fácil Cúrate Que también te estás quemando Tú para arrimarte Por arrimado Te estás quemando tú también Ahí viene Mira lo siento Que se curan No sé si son alucinaciones Pero yo la verdad Siento que es cura Toma Ay no le atiné Qué clase de lanzamiento Fue ese Ahí está Ese sí le atiné ¿Quién está atrás de mí? Hay alguien atrás de mí Pegándome ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no Ahí vienen Ahí vienen todos Vienen como Todos los llamados A la trucha A golpearme Porque les debo la Ahí vas Uno más Y uno más Sí Hasta salió perdiendo El de atrás Todo por arrimarse Me curo Me curo con esto Bien Bien Bien, bien, bien Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Mete un carotazo a este Bien Bien, bien, bien Es que de este lado No hay arqueros Ni nada Así que Los puedo matar Más fácil Porque aquí no hay Donde se suban Se está quemando El tipo este ¿Qué quiere? Para curarse Ve, no lo mato ¿Por qué? Mata un Pues sí En eso estoy No, no, no Un marrazo más Que me dé Que me tuerce Se pone cada vez más agresivo El hombre este Toma Ay, no le atiné No puede ser posible Que no le haya atinado Le lanzo La cosa esta Es que cuando las avistas Las granadas No hay una puntería Que te aparezca Ni nada Así que Uh, una lanza más Y me muero Una lanza más Y me muero Una lanza más Y me muero Vamos a matar a estos Que ya se están acumulando Demasiados Ve, el bandero volando a dos Me van cuatro menos Bien Cuatro menos Tiro a la cabeza Mueres Anda ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí viene Ul Ahí viene Ul Uno en la cabeza Uno en la cabeza Para mi amigo Ul Uno en la cabeza Pero me lleva Lo voy a quemar ya Esta es la última No puedo prender Ya no puedo prender fuego Ni modo Olvidé que ya no podía prender fuego Así que lo que me queda es Uno más en la cabeza Y te mueres Ul Te mueres Ul No sé a quién maté Pero a Ul no fue De hecho creo que lo mató El mismísimo Ul El mismísimo Ul Mató a su propio colega Vámonos Por acá Ya le queda nada Ya nada más Lo estoy haciendo Que dé vueltas A lo baboso Porque ya le queda Nada para morirse ¿Quién es el que me está lanzando? ¡Lanzas! ¡Ya muérete! Y acá hay otro Igual De peligroso Te mueres Bien Y listo Última lanza Última lanza Le pico la cabeza ¡Listo! Se murió Por fin Con uno en la cabezota Que tardado estuvo esto Estuvo más tardado Si hubiera utilizado Los picos de hielo Hubiera sido más fácil Pero así me divierto más ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Tienes algún problema conmigo? Un bebé Escucho un bebé Un bebé ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Yo vine por venganza y salí con un bebé? ¿Qué clase de venganza es esta? Camina libre Sé que no leí los demás subtítulos, perdón Se me fue la onda y me quedé viendo la cinemática Porque es casi el final Ya casi estamos terminando ¿Qué pasa niñita? ¿También quieres venir conmigo? No me digas que voy a mandar al bebé con el pajarito Udam La muerte de Ul ¡Victoria! ¡Sí! Grito de victoria Que difícil estuvo Bueno, no difícil Complicado Estuvo muy tardado Es lo que quiero Eso es lo que quiero decir Difícil no estuvo, estuvo tardado Esa es la cuestión y ahora si ya me dio el hipo Así que tengo que terminar el episodio A la de ya porque el hipo El hipo ya vino ¡Orejas demasiado pequeñas! ¡Ade! ¡Un espíritu fuerte! ¡Espíritu fuerte! Si no los traje para que les quites las orejas de este sádica ¡Tú dar a Winja ¡Muchas lunas! Ahora, Udam Temen Winja ¿Oyes? ¿Pues no? Pues no, la neta no oigo nada ¿Qué? ¿Cascabeles? Los gritos silenciados Ah, sí, ya no hay nadie gritando ¡Ja, ja, ja! Esta noche, Winja muertos duermen Ah, ok, está hablando de los espíritus Esos que ya se murieron Que andan por ahí flotando ¡Ja, ja! ¿Y cuál va a ser mi premio, Zayla? ¡Ey, ey! ¡Zayla, no te vayas! ¿Dónde está mi premio? ¡Te trágica! ¡Ya mate a Ulito! ¡Jole! Se desgraciada Se fue y no me dio mi recompensa Bueno, a lo mejor está esperando para la noche A lo mejor está esperando para darme mi recompensa en la noche Así que bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó, no se olviden de dejar su like, su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Zayla! ¡Zayla! ¡Vete preparando! Porque en la noche voy a ir, ¿eh? ¡Bruuu! 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 ¡Bruuu!